Hola fútbol fanáticos, estamos aquí con la previa, pronósticos, predicciones, formaciones estadísticas y todo lo concerniente al partido que van a jugar en el Maximir Stadium en Croacia, el local frente a Turquía, en el grupo que conforman en total Croacia, Finlandia, Islandia, Kosovo, Turquía y Ucrania, los seis de este grupo. El equipo croata viene a perder por la Eurocopa 1-0 frente a Portugal, 2-1 le ganaba a España, 2-2 empataba con República Checa y 1-0 le ganaba a este mismo equipo a Turquía en la misma Eurocopa. El equipo turco viene a empatar sin goles frente a Rusia por un amistoso, 2-0 le ganaba a República Checa por Euro, 3-0 perdía con España, 1-0 con Croacia y le ganaba 1-0 a Eslovenia. Eso por un amistoso el 5 de junio de 2016. Últimos partidos entre sí por la Eurocopa en sí, por el campeonato que se jugó ahora en junio, 1-0 ganó Croacia por la eliminatoria justamente para la Eurocopa. En Croacia empataban 0-0 y en Turquía Croacia le ganaba por 3-0 y en la Eurocopa 2008 empataban a un gol. Vamos un poco a las alineaciones. El muy buen equipo de Croacia va a ir con Subasic, Strinic, Perisic, Kortuloa, uno de los mejores jugadores del mundo, el mejor mediocampo para mí de las selecciones entre Rakitic y Modric. Cerna, Brozovic, Mandzukic, Badele y Vida. El Turquía va a ir con Babacan, Balta, Konul, Inan, Arda Turan, Koivasi, Topal, Tufan, Yilmaz, Zen y Mor. Dos buenos equipos. Pero están acá en Croacia y con el equipazo que tiene Croacia creo que no le puede fallar. Tiene que ganar entre 1-0 y 2-1. Vamos a ir por un 2-1 con Mario Mandzukic como el que más posibilidades tiene de marcar aquí. Con respecto a los porcentajes vamos a ir con un 60% para el triunfo de Croacia. 25% para el empate y 15% va a dar un poquitito a Turquía. No lo veo igual de visita, pero son selecciones, son muy volátiles. Es muy difícil pronosticar selecciones, así que atención también. Bueno, no se olviden de que abajo en Instagram pueden sumarse al Instagram para los Parlay combinadas. Solamente Combinadas y Parlay van por Instagram, así que si los quieren se tienen que sumar ahí. No se olviden de ayudar los que saben en el YouTube. Hay una ayuda que tienen que dar para el canal. Y los que no saben o no se acuerdan me preguntan por el Facebook personal. Se agregan y me preguntan. Nada más, un gran abrazo de gol para todos.